¡Hola Preciosas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente y estoy feliz de estar otra vez con ustedes y como se los había prometido, hoy vengo con una reseña de la nueva paleta de Urban Decay Naked Smoky y yo sé que ustedes estaban ansiosos por ver este vídeo y yo también estaba ansiosa por enseñárselas y bueno pues esta es la paletita, como ustedes saben yo tuve que mandar a buscar esta paleta en los Estados Unidos ya que esta paleta todavía aquí en España no ha llegado tengo que destacar que yo no tengo ninguna paleta de Urban Decay, esta es la primera paleta de Urban Decay que yo tengo y entonces creo que fue la oportunidad perfecta para poder tenerla y apoderarme de ella como ya ustedes saben esta es la última paleta que lanzó Urban Decay al mercado y estábamos todas ansiosas por tenerla y yo era una de ellas ya que como les repito es la primera paleta que yo tengo de Urban Decay y esta paleta ronda un precio de los 58 dólares con impuestos no sé qué precio llegará a tener aquí en España, supongo que más o menos será el mismo precio de las otras paletas esta paleta ha sido diseñada para crear un perfecto Smoky, un ahumado perfecto y tengo que decir que aunque yo no tengo ninguna de las otras paletas estuve haciendo comparaciones y la vi muy parecida a la Naked 1 y no sé si en serio las que tienen la Naked 1 les merezca mucho la pena tener esta paleta pero si tú eres una coleccionista en federalidad de Urban Decay creo que no puedes dejar de tenerla en tu tocador bueno pues para empezar el packaging, bueno es un packaging de cartón y bueno viene con este efecto ahumado de cartón ahumado con una fotografía así como de humo como dice su nombre y atrás viene pues la descripción de cada una de las sombras al abrirlo lo que encontramos pues es la paleta y por supuesto la típica guía o instrucciones que trae la Naked sobre cómo utilizar las sombras, diferentes looks, un poco más oscuro, un poco más claro y bueno un poco la guía para poder sacar el mejor provecho y partido a esta paleta y esta es su presentación, este es su packaging, el packaging es muy bonito creo que Naked Urban Decay se supera cada vez más al sacar su paleta es un packaging de acrílico con las letras en relieve en tono dorado y sigue pues el mismo juego de fotografías así efecto smokey, de humo la verdad es que es bastante bonito y por la parte de atrás pues vienen las instrucciones de lo que es la paleta y es un poco transparente donde podemos ver la parte de atrás de cada una de las sombras que se encuentra dentro del packaging bueno pues nada, es magnética, es así al abrirla pues nos encontramos pues con la paleta viene pues con un espejo bastante grande el plastiquito que yo todavía no se los he quitado porque quería grabarles esto y no quería que les molestara la luz y bueno podemos darnos cuenta que son los colores que trae la paleta traen 12 colores y tengo que destacar que me gusta esta paleta es que tiene 4 sombras mate, 4 sombras con shimmer y 4 sombras satinadas y me encanta yo les voy a estar haciendo los swatches de cada una de ellas empezando por la sombra High que es la primera sombra de aquí para acá de la paleta y tengo que destacar también que bueno como todas las paletas de la Naked también trae su pincel, su brochita doble y viene así, está un poco usada porque ya yo la usé para maquillarme y me gusta muchísimo esta es High, Dirtishly, Radar y esta es Farmore esta es Slantel, esta es Dirtishly, es Dirtishly, es Black Marker y esta es Smalley y estas son Password, Whisky, Combox y Dirtishly así que así se ven todas las sombras, la verdad es que son sombras bastante pimentadas y me parecen súper súper bonitas sí que es verdad que puede tener algo en contra y es que hay algunas sombras de ellas que son bastante polvorientas como por ejemplo las, todas las 4 primeras que son todas las que contienen las que son de Shimmer y este, de resto todas son súper cremosas, súper pimentadas y creo que le podemos sacar bastante partido a esta paleta tanto para un Smoky de día como un Smoky de noche y por supuesto no está de más decirles que pueden ver el siguiente vídeo que también se los he subido hoy mismo y es un look que he creado con esta paleta y espero que les guste y espero estar subiéndoles pronto muchos más videitos para que puedan sacarle mucho jugo a esta paleta así que yo quiero que ustedes me dejen en los comentarios cuál ha sido su color favorito de esta paleta y cuáles han sido sus impresiones sobre la misma espero que les haya gustado esta reseña tengo muchísimas ganas de que esta paleta llegue pronto aquí que muchas de ustedes puedan tenerla en sus manos no es una paleta muy económica pero yo sé que a muchas de ustedes les gusta tenerla y que seguramente también la desean tanto como yo la deseaba así que espero que les haya gustado recuerden que si te ha gustado este vídeo dale like compártelo para que tus amigas se enteren de esta nueva paleta de Urban Decay y les mando un besito enorme adiós 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 adiós